Ahora han bajado muchísimo las ventas, bueno, eso lo tenemos claro desde hace mucho. ¿El porcentaje cuánto creen? Ay, mira, te lo digo, un 50% y yo creería que más. ¿Han tenido que implementar rubros? Sí, sí. Yo, por ejemplo, vendo bolsos, marroquinería, y he tenido que poner otras cosas para poder, a ver, zafar de lo que se viene. ¿Se ven los pasillos vacíos? Totalmente. ¿El fin de semana repunda, quizás? Los sábados puede ser con un poquito el turismo, pero nada más, y después en la semana estamos así. Acá hay de todo, todos tienen mercadería, todo. Lo que pasa es que los gastos son bastante altos y, bueno, la gente tampoco puede consumir tanto. ¿Deben pagar expensas? Sí, alquiler, expensas, todos pagamos. Impuestos. ¿Hace cuánto está usted, por ejemplo? ¿Hace esos brutos? Cinco años, acá. ¿Y en esos cinco años ha cambiado bastante la situación? Sí, bastante. Bastante, más de un 50%. ¿Hace mucho local? 29 años. ¿Y nota diferencia en la situación? Pero no de ahora. ¿De hace tiempo? De hace mucho tiempo. ¿Preguntan precios, se van, buscan...? Sí, 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 sí. Justamente. Consultan precios. ¿Cuánto se está pagando aproximadamente en lo que es alquileres aquí en estos lugares? 15, 14, depende de la ubicación. Bastante medio flojón, sí, sí, abajo mucho la venta. ¿Cómo hacen ustedes aquí, algunos comerciantes del Persia? ¿Van a buscar quizás ropa a Buenos Aires? Sí, a Buenos Aires. Sí, recién me alcanza de llegar a la mercadería a Buenos Aires. ¿Y están haciendo menos pedidos que antes? Sí, sí, la mitad, a veces menos. A veces menos porque no es mucha la venta que hay, sí. Y han bajado bastante las ventas. Tienen un porcentaje bastante importante. Ya no es como antes, la gente consulta precios. ¿Quizás después vuelve? Exactamente. Y yo creo que la mayoría se han volcado mucho también a las ventas por mayor prácticamente. Porque buscan precios, es así prácticamente.